Y onda gente, ¿cómo están? Estamos acá con un nuevo video de Pokémon Unite, en esta ocasión seguimos en el servidor de prueba, vamos a utilizar a Falling y vamos a ver sus habilidades para prepararnos, para saber qué va a hacer cuando salga en el juego y cómo jugar contra él más que nada, por eso hago sus videos para aprender sobre este y poder explicarlo bien, para que todos lo entendamos Recuerden que estamos en el servidor de prueba, entonces el resultado ya en el juego final puede ser distinto a lo que veamos acá puede variar algunas cosas o cambiar totalmente otras, entonces pues vamos a ver qué tal Falling es un Pokémon de dificultad experta, es un atacante, es cuerpo a cuerpo y es un equilibrado en sus estadísticas podemos ver que tanto ofensiva como durabilidad tienen 3 puntos movilidad tiene 2.1, bueno 2.5, anotación tiene 1 y soporte tiene .5 podemos ver entonces que tiene más o menos aguante, más o menos daño, no exagera en ambas como algunos equilibrados y tiene una movilidad regular, vamos a decir así bien, rápidamente en sus habilidades podemos ver que los ataques básicos, menciona que se mueven ataques potenciados cada tercer ataque o cuando se utiliza la habilidad de tacleada, mega cuerno o cabeza de hierro las habilidades potenciadas también se aplican en estado de movimiento, perdón, de ralentizamiento a los Pokémon que golpean cuando tenemos el ataque potenciado y golpeamos, la reducción de enfriamiento de tacleada, mega cuerno y cabeza de hierro se reduce su pasiva se llama armadura de batalla, que menciona que cuando el Pokémon toma o recibe daño crítico, un porcentaje de ese daño se va a reducir, es decir que si nos pegan con un crítico de 1000, vamos a nosotros a recibir 700 o 500, aún no sé cuánto se va a reducir lo que es este daño crítico que vamos a recibir, pero tiene una reducción de daño pero solo daño crítico, no daño normal dice que los Fallings son un grupo comprometido de latón y que está comprobado con una tropa de 5 soldados estos utilizan 3 formaciones, la formación columna que viene siendo la normal o la estándar la formación no retreat, o sea no regresar o no echarse para atrás, que en el juego viene siendo como bastión final y la dispatch formation, que esta viene siendo como que cuando se dispersa la formación, o sea cuando se dividen cuando se utiliza la formación de evasión final o la formación de dispersar, el efecto de movimiento, los movimientos cambian las habilidades cambian, depende de que formación tengamos, y también menciona que este Pokémon puede retener un poco más de energía EOS que otros Pokémon, hasta donde yo sé no es la gran diferencia, es aproximadamente entre 5 y 10 puntos más de energía EOS pero hey, si logramos anotarlo, pues si hace la diferencia, pero mientras lo retengamos, no hace tanta diferencia después de los primeros niveles tenemos la habilidad ataqueada y la habilidad de corpudencia la habilidad ataqueada rápidamente dice que el Pokémon carga una dirección seleccionada causando daño a los Pokémones y empujándolos también en el siguiente ataque básico se viene un ataque potenciado y lo que es corpudencia, dice que incrementa nuestro ataque, la defensa y la velocidad de ataques básicos por un breve periodo de tiempo al nivel 4 aprendemos las primeras dos habilidades que es Mega Cuerno y Cabeza de Acero o de Hierro no es Cabeza de Hierro Mega Cuerno dice que el Pokémon carga con sus cuernos y causa daño a los Pokémones que golpea y los empuja inmediatamente después de eso carga otra vez con sus cuernos y gana lo que es un escudo cuando el usuario está en formación de evasión final, este carga el poder antes de avanzar con él hacia adelante con sus cuernos causando daño adicional al enemigo el Pokémon va a recibir más daño cuando tiene, o sea, el Pokémon con más vida, con vida máxima va a recibir más daño es decir, vamos a hacer más daño en los tanques cuando estemos en bastión final utilizando lo que es Mega Cuerno pero todavía tarda en cargar después cuando estamos en la formación de dispersar las tropas que están fuera de la formación de columna, o sea, que no estén con nosotros que estén así dispersas porque nos separamos de ellas dice que carga sus cuernos la habilidad de Mega Cuerno pero los chiquitos también lo pegan, ya lo veremos en partida y menciona que la mejora aumenta lo que es el efecto del escudo a utilizar este movimiento cabeza de hierro, dice que el usuario ataca un área designada con sus cabezas de hierro causando daño y aplicando lo que es un efecto de alentamiento o reducción de movimiento al Pokémon enemigo que golpee también gana lo que es un escudo cuando estamos en la formación de bastión final el movimiento de rango se acorta pero el área de ataque es más grande también el usuario puede pegar a los siguientes cuatro ataques básicos mientras se está moviendo cuando estamos en formación de dispersar van a regresar a la columna, o sea, la formación van a regresar a nosotros es cuando utilizamos lo que es la formación de dispersar separamos a los felings de nosotros entonces cuando nosotros utilicemos lo que es Cabeza de Hierro estas tropas que estén fuera de esta formación van a regresar a nosotros cuando utilicemos este movimiento las tropas van a empujar y van a crear daño van a hacer daño a los Pokémon enemigos que golpeen cuando estén regresando a la formación columna cuando se mejora esta habilidad las tropas hacen daño adicional, perdón, a los Pokémon enemigos en base a su vida máxima entonces vemos que ambas habilidades hacen más daño a los Pokémon que tengan lo que es vida máxima o sea, tengan mucha vida máxima en sí a los tanques, a los equilibrados van a hacer más daño después a nivel 6 viene lo interesante que es donde aprendemos de habilidades de No Retreat y Beat Up la de Beat Up es la que nos crea la formación de dispersar y la de No Retreat es la de Bastión Final que pues nos pone literal en una fila en frente como si fuéramos espartanos con sus escudos y lanzas ya saben, con la pica de 300, así en esa formación nos pone literalmente la habilidad de Bastión Final menciona que el usuario al utilizar esta habilidad cambia la formación de Bastión Final mientras empujamos a los enemigos enfrente de nosotros mientras estemos en la formación de Bastión Final el usuario no va a poder cambiar de dirección a la que está mirando y la velocidad de movimiento hacia atrás se va a reducir pero el ataque va a incrementar y también el daño que vamos a tomar de frente no de los dados ni atrás de frente se va a reducir o sea que pues a donde estemos viendo vamos a hacer más daño y vamos a reducir el daño que nos inflijan sobre todo los críticos también pueden ser pasiva pero retroceder nos va a alentar o hay que veamos más lento si este movimiento es usado mientras el usuario está en la formación de Bastión Final el usuario va a cambiar otra vez a la formación de Columna tras su mejora va a incrementar lo que es el ataque y también va a reducir lo que es el daño que recibamos de frente la habilidad de Beat Up o Palista dice que cuando lo utilicemos el usuario va a cambiar a Saitara dirección seleccionada y va a causar daño a los Pokémon enemigos el usuario va a cambiar a la formación de Dispersar enviando dos tropas hacia adelante para golpear al Pokémon enemigo cuando están las tropas en Dispersar estos van a continuar atacando al Pokémon por un periodo de tiempo pero van a regresar a nosotros o a la formación Columna cuando ellos reciban un daño o sea cuando reciban cierto daño o cuando se separen demasiado de nosotros por una corta o larga distancia se puede acumular un máximo de dos usos de este movimiento para reservar o sea podemos acumular dos movimientos de paliza que si los utilizamos en realidad estaríamos enviando a cuatro tropas también dice que la mejora restaura un poco de vida de nuestro usuario cuando utilizamos este movimiento bueno con ese movimiento pega y por último tenemos el movimiento Yunai que se llama formación de Rembolinos de Polvo que esta dice que las cinco tropas van a correr continuamente alrededor de nosotros creando una gran velocidad y causando daño y aplicando el efecto de ralentización a los enemigos que golpeen mientras ese movimiento se está usando el daño que vamos a recibir nosotros o que se va a reducir o que vamos a recibir se va a reducir es decir vamos a tener otro escudo acá cuando estemos utilizando la habilidad pero lo malo es que o sea alrededor de nosotros las tropas se van a poner a girar como locas y vamos a causar daño en área vamos a poner así como se ponen las tortugas de Mario Kart van a estar girando alrededor de nosotros las tropas y si nos acercamos a los enemigos vamos a golpearlo con DPS o sea daño por segundo pero que pasa que cuando se ha activado esta habilidad no podremos utilizar ni ataques básicos ni movimientos entonces pues nada se ha que considerarlo al momento de utilizarla bien yo ya he estado probando los fallings son divertidos no creo que sea dificultad experta y si es de dificultad experta pues es porque simplemente ellos tienen varias formaciones tenemos la formación columna la formación basión final la formación dispersal y si quieren considerar una formación pues en movimiento unite pero yo creo que es complicado sobre todo de basión final porque te tienes que posicionar bien sobre todo que ellos no puedes girar una vez que se activas y estás viendo enfrente vas a quedarte viendo hasta enfrente entonces tienen que utilizarla bastante bien y de lo que es este de la de paliza que es la formación de dispersar pues si genera buen daño pero hay combinaciones ¿no? y las mejores combinaciones que yo creo vienen siendo con lo que es bastión final podemos combinar tanto cabeza de hierro que hace un ataque y aparte nos buffa y lo que es este de mega cuerno que carga el golpe hacia adelante y da una estocada hace bastante daño pero también si queremos un poco más de DPS con lo que es bastión final lo que es cabeza de hierro funciona bastante bien porque nos buffa y vamos haciendo daño constantemente subfuebando en un muñeco de prueba y hacía por ataque básico hacíamos casi mil daño si lo pegamos bien entonces es bastante buena esa habilidad y ya lo que es con paliza yo creo que la mejor comienza a hacer con mega cuerno nada más entonces ya es cuestión de que ustedes los proveemos ya cuando salga de todos modos fallings en el juego real ya checaremos los daños ya diré cuál es la mejor voy cuál es la peor qué combinaciones conviene y qué no entonces en este vídeo lo que voy a probar es bastión final pero le voy a probar una partida con mega cuerno y una partida con cabeza de hierro que yo creo que vale la pena ver no vale la pena ver cuatro vídeos mostrando lo que es bastión final con mega cuerno bastión final con cabeza de hierro no en este vídeo les voy a mostrar lo que es bastión final con mega cuerno y cabeza de hierro y en el siguiente vídeo veremos lo que es paliza que nos da la formación de separación ya tanto con con lo que es mega cuerno con cabeza de hierro Y ustedes ya juzgarán cuál combinación les gusta más Para hacer no tan largo esto Y ya cuando salga el Pokémon al juego Pues ya ahora sí ya traeré todos los videos que ustedes gusten o quieran ver Y pues nada Palinks es un Pokémon de ataque físico Y es cuerpo a cuerpo Entonces todo lo que es cada ataque físico Nos da un poco de defensa, un poco más de aguante Funciona bastante bien En este caso la banda muscular funciona bien Nos aumenta el ataque, la velocidad de ataque Lo que es el periscopio funciona bien Nos da lo que es crítico, nos aumenta el radio crítico La banda focus también funciona bien Nos da defensa y defensa especial Y aparte como hay lo que es evasión final Tanto lo que es paliza nos hace entrar Entonces pues curarnos cuando salamos débiles funciona bien Lo que es el amplificador Funciona muy bien porque nos aumenta lo que es el daño Cuando activamos el movimiento unite El movimiento unite es que los fallings se pueden agirar como locos Y hace daño de peso, o sea daño por segundo Entonces aunque nos aumenta el ataque Cuando no podemos utilizar una habilidad Igual es muy bueno Podemos utilizar si quieren lo que es la piedra o mes Para aumentarnos lo que es la velocidad de movimiento y el ataque Pero ya ustedes Si quieren intentar aguantar más Con lo que es la barrera auxiliar también funciona bien Nos da el escudo cuando tenemos el movimiento unite Nosotros es un aliado Lo que es este de las pesas Para ir a aumentar el ataque cuando notemos si vamos a línea Funciona bien Yo siento que fallings puede ir tanto a línea como a jungla No veo ningún problema, tiene el daño A diferencia de De Bueno mira yo también podría ir a jungla Bueno mira yo he llevado jungla No me estaba confundiendo con magicar O ese no lleven a jungla para nada Lo que es garrafilada también Lo que es el daño crítico Nos aumenta el ataque Y aparte nos da la reutilización Y que golpeamos más También seguro debilidad Que nos aumenta el daño Y nos da vida para aguantar Para un equilibrado Y a lo mucho si quieren también Lo que es la corona Para aumentarnos lo que es la vida de ataque Y con el ataque básico Y empezar a curarnos Mientras estamos haciendo el daño que tiene Pero es depende de situación Por ejemplo yo llevaría con lo que es fallisa Llevaría eso porque hacemos Si hicimos más daño Que con lo que es bastión final Pero bueno bastión final con cabeza de hierro Puede funcionar Bastión final con me acuerdo No puede funcionar el corona Es situacional esto Bueno entonces vamos a unas partidas así Como ya les he mencionado anteriormente En el servidor de prueba No hay lo que son medallas Bueno nada más podemos conseguir Hay que juntarlas Como si fuera el juego normal Entonces no voy a jugar con medallas Pero váyanse a lo normal si quieren Váyanse con medallas blancas Y medallas marrones Y si quieren ahí que saquen En el primer nivel Lo que son las azules Y las moradas Ya les he mostrado Como sacar defensa Y defensa especial Aparte de tener a tope Lo que es las blancas Para tener vida Y daño con las marrones O pueden igual Ustedes optarles con medallas Que no perdamos tanta defensa Y defensa especial Para hacer un equilibrado Y sobre todo Este tipo de equilibrado Pues les interesa tener vida Y daño Sobre todo daño Intenten no perder Lo que es defensa Pero no les interesa Para nada de ataque especial Eso si pueden Dejar al mínimo Hasta tope Bueno vamos a unas partidas Y les muestro que tal Bien si les estamos acabando Esta primera partida Vamos a ir a una superior Vamos a ver que tal nos va Nos vemos que quede pesando Igual este Subirnos a que es Corpudencia no está mal Nos aumenta lo que es El daño Yo creo que empezamos Formación coyurna Nos vamos farmeando Lo más rápido que podamos Nos voy a llevar A ambos a línea Porque en sí Solo el principal Bueno Es que te recomienda el juego Vamos a ver que tal nos va No entraría tanto A pelear A su base ahorita Vamos a empezar Con lo que es Mega Cuarto Tienen los enemigos Aquí vamos con Cuidencia Vengo con ataque X Para omitar Lo que es mi ataque Ahí terminamos Vengo con su Cuidencia Vengo con el Absol Se nos va a ir Vamos a aprechar Notar rápidamente Actuamos Cuidencia Uy Ahí pegamos Destocada Venga Te hagamos daño Ahí se me va a ir No importa Notamos los motitos Lo puedo wittear Una vez activado Por fluencia Otra vez Me subía las veces allí Ahí hubo ya sido Un buen escalado Ya somos nivel 6 Ahora nos ponemos Lo que es bastión final Entonces Como funciona bastión final Entonces Lo que hacemos nosotros Nos ponemos así abajo Y nos ponemos en FI Hacia abajo Entonces en esa formación Como vamos pegando Ataques básicos Y nos podemos seguir Desplazando así Y ahora Con Mega Cuarto cambia Entonces vean Como vamos cargando Me acuerdo Esto casi hay antes Después de cargar Entonces vean que Reprimimos así En esa formación Obviamente nosotros No podemos movernos De dirección Pero por ejemplo Amamos Wai Que está atrás de nosotros Pero así Cambiamos con lo que es Este de Mega Cuernos Y podemos cambiar De dirección Entonces por ejemplo Cada vez que Cambiamos Mega Cuernos Hacia una dirección Cambiamos la vista Hacia una dirección Pero caminamos Bastante dentro Como pueden ver Entonces así Como podemos Pues aprovechar El máximo Pues daño Un momento Para hacer bastante daño Vamos a aprovechar Aquellitos acá Para pegar Vean como lo traje Ahora Cambiamos la formación A columna Para anotar Aprovechamos Que siguen Estocando bien Cambiamos Un vaso Estocada Y vamos Ahora cambiamos Para el regílic Pegamos Ataques básicos Lo que nosotras Es Mega Cuernos Recuerden que Ataque potenciado Reinicia Lo que es Mega Cuernos Entonces nosotros Lo vamos a spamiar Así Bastante daño Pero todo contra tanques Va a ser bastante bueno Esta habilidad Ya no sé Que le pegue A Vamos Aquí se me va a ir Ya tengo la mejora Bien Cambiamos de posición Y vamos avanzando Así ¿Por qué? Porque quiero empujar Recuerden que nosotros Somos así Una pequeña tropa Entonces con el regílic Como queremos empujar Hacia adelante Pues vamos cambiando Hacia adelante Recuerden que cuando Estamos encarando Al enemigo Pues no recibimos Lo que es Tanto daño Como si nos golpean Por la escuela Ahí cayó Entonces puede ser Digo que es muy buena Bastión Con lo que es Este Mega Cuerno Y aparte que Mega Cuerno Igual Este de Casi Nos hacen cambiar De iglesia Pero para farmear Es bastante buena La habilidad El ataque básico Lo tenemos El ataque básico O sea El ataque potenciado Lo tenemos de nuevo Y así vamos Constantemente Cambiando Al arriba Habrá algún enemigo Esa vamos Voy acá Estamos lentos En esta posición Nosotros Nos vamos De espayas ¿Se me va a ir? No Yo sé que mi equipo Está pegando abajo Sobre todo En teamfights Esta habilidad De Mega Cuerno Va a ser buenísima Se reinicia Cada rato Y así Un alien Descomunal Igual Porque nosotros Vamos Adidentados ¿No? Pero Ahora vamos A combinar Con ataque Y si Vamos a decir Un Mega Cuerno Matamos A algún enemigo Porque acá Pues el Garde Porque se está Cargando Todos Vamos a tirar Eso Y rotamos Un nuevo Descubre Y ahí Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? 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 Vamos a ver No se nos permiten Mis hallazgos Farmear algo De Kiss Bien Los rosiquitos Se cayeron Ahora vamos a ir A superior Nuestros enemigos Están peleando Nuestros enemigos Están perdiendo Contra y tal ¿No? Aquí Vamos a ir A un parque Aquí hay que Tener muy bien En qué dirección Vamos a vapear Creo que es El Mega Cuerno Aquí vamos Movimiento Unite Para que vean Bueno Si es que nos dejan Mis compañeros ¿No? Porque están cargándose Todo el mundo Por ejemplo Así ¿Vieron? Que es acá Bueno Nada Porque ya cayó Vamos a activar Movimiento Unite Acá Y vean Cómo se nos ayuda Ustedes Vamos a activar Este ataque Para hacer mayor Contra de daño Pero sí Este es El Movimiento Unite Y cuando se ha activado No podemos utilizar Lo que es Alguna formación No, ¿No? Porque es una formación Especial O de cierre Casi Casi me pega Así Un picotazo Un Martillazo Quedan cuanta vida Debajo Amamos Si supone que amamos La idea de hacer Mucho más daño Porque es tanque Pero tanque Se hace más daño La habilidad No importa No importa que tenga Escudo El E-L-L-G-2 O sea No se hace daño Pero la verdad Que les digo Hay que cuidar Muy bien Nuestro posicionamiento Porque solo podemos Golpear hacia enfrente A ver si me dejan Destinidad Y más Muy buen Eso Me cargó casi todos De un hueco Bien Acá se llevó Absol Para todos Maté un golpe Casi Los podemos retirar Esperar que sean Tangibles Podemos entrar Acá me traba Mucho Lo que es Mamos Vying Mr. Mike Con tanto CC y esto Entonces Seguimos haciendo Bastante daño Y eso Está spameando Mega Cuerno Si era llante Espera un ataque básico Mega Cuerno Y ataque básico Este me maté En su base Seguimos anotando No cambiamos De formación Porque estamos Haciendo daño A ver si me dejan De deslicear Pum Picotazo Estoy bastante cagado Ahí vamos Tengo 53 puntos Acumulados Tengo con Hengard Que me pueden matar Tengo un agarre de cuasa Lo vamos a matar Tengo de 5 puntos Y el equipo Enemigos Seguimos Entonces vean Lo hostigante Que puede ser Con Mega Cuerno Porque es Mega Cuerno Ataque básico Tenemos otra vez Mega Cuerno Ataque básico Mega Cuerno Ataque básico Mega Cuerno Ataque básico Y así estamos Constante Que estuvimos ahí Un buen rato Trabalo con los enemigos Entonces es bastante divertido Vamos a ver El daño que hicimos Obviamente hicimos 32 kills 4 asistencias Hicimos 180 mil De daño Porque digo Eso pega Y pega bastante Sobre todo Los Pokémon Que tienen bastante vida Como en este caso Mamos O Mr. Mime O Edegos Cuando tiran Sus habilidades Que a veces se buffan Tienen vida extra Entonces Te dan Los que tienen vida máxima Extra O sea Los que tienen Mayor vida máxima No importa Si estén a 10% 50% Si tienes 4000 de vida 3000 de vida Es un ejemplo O hacer más daños Que a los ADCs Que tienen 1000 de vida No sé si no Que tengan esa vida Eso es un ejemplo Entonces Les digo Mientras Peguemos a Pokémon Que tengan más vida máxima No cantidad de vida Restantes Más vida máxima Fija O hacer más daño Pues bueno Vamos a otra partida Y probamos Lo que es La evasión final Pero ahora Con cabeza y hierro Bien gente Ya estamos acá En nuestra segunda partida Vamos de nuevo A la superior Nos tuvimos Tackeada Vamos avanzando Más rápido que podamos Absoid Observando nuestra experiencia Como buen Fungida Claro que sí No puede faltar Bien Hacemos por cuidancia Vamos a acelerar Bien Y ahora pues A ver que Estamos en farmear Nivel 4 Primero Para conseguir nuestra Primera habilidad Que va a ser Cabeza y hierro Y la segunda Que va a ser Lo que es Pasión final Mi Eve Ya está peleando Vamos a ver Garchiv Yo creo que Si podemos Notarlo No hay que ser Primero No hay que estar Dudando Entrar Pero creo que Viene lo que es Este Tiene lo que es Este Valiant Flame Uy Se me va a ir Con nada De vida Aquí viene Mi Fungida Tenemos Focuses A lo que es Garchiv No me estoy Daneo Bien Escapa Arrotamos Bien Actualmente Podemos dar 35 puntos Estamos A un Un pelín A un nivel Bueno Obviamente De subir El nivel Pero Tiene Esca Probidad Y así Tenemos Pasión Final Ahora ¿Cómo Funciona Pasión Final Con lo que Es Cabeza Y hierro Posicionamos De nuevo Pegamos Allá Vamos El golpe Y nos Posteamos Entonces Pegamos Lo que es Ataques Básicos Potenciados Lo que es De nuevo Y Pum Cuando Tiramos Lo que es Cabeza Y hierro Pegamos Lo que es Ataques Básicos Potenciados No los puedo mover Mientras tanto O sea Es Como Pegar lo que es Este Mega Cuerno Pero Mega Cuerno Carga Y pega En cambio Esto va Escalando Con ataques Básicos Entramos Vamos 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 Por el Garchup Los ataques Básicos Caen Obviamente Si Viene Voy a Estar Pegando Faita Para que Salga Lo que Es Este De De Rekili Entonces Vamos A seguir Farmeando Quitamos Formación Para Movernos Bien Entramos Acá Golpeamos Tiramos Formación Tiramos Otra vez Vamos Subiendo Veo que Garchup Está ahí Pegando Ya es No La Está Ya Con El Regidic Tiramos Cabezazo Formación Golpe Veo Acá Con El Posicionamiento Vamos Modo Y Ya Sabe Quien faltó Para el Penta No Empujamos Vamos A Sabe Le levantamos Un poquito Le levantamos Con Pesas Hay De Como Estoy Hoy Están Bailando El Felix Bien, rompemos formación para movernos. Lo que debería llevar lo que es bastión final es utilizar bastión final. Acá sí se puede utilizar esa formación, pero también combate. Solo para desplazar los caminos a columna o a normal. Estoy contando los puntos que pueda y anotamos. Ya tengo una mejora, anotamos. Bien, rompemos formación, nos movemos. Uy, aquí viene la banda. Entramos, nos solteamos, nos ocupamos, avanzamos. Pasamos formación, vamos. Inspiramos, formación, volcamos, cerramos. Tiro, vamos. Tiro, vamos. Tiro, vamos. Tiro, vamos. Tiro, vamos. Tiramos, cabezazo. Formación. Cabezazo, podemos potenciar. Abasamos. Vamos a juntar la defensa 3-2-1. Ya está. Ya está. Venta y objetivo. Ya está. Avanzamos, ponemos formación. Cabezazo, porque esos enemigos van a tardar en salir. Aquí vienen. Vamos a trabajar, pues no lo utilizan. Pero Jaime está cargando. Tratamos tiempo de levantarnos. Atrás hay dos. Ponemos formación. Vamos, pegamos. Cae. Quitamos formación. Podemos seguir avanzando. Tratamos, aprovechando. Saltamos. Formación. Bufamos. Llegamos. Tratamos 3 segundos para reposicionarnos, pero se pueden enfrentar nosotros mejor. Ahí nos posicionamos. Vamos, Jaime. Cuidado. Bien. Quieren meterse con nosotros. Se meten con nosotros. Dos vueltes. Se meten con nosotros. Pónganse. Nos bajamos. Pegamos. Lo bueno es que cada vez nos da un pequeño levantamiento. Esto nos ha seguido bastante. No nos pegamos. No nos debes allá. Nos posicionamos. Cuidado que no está pegando golpes allá. Puso ir espayas. Eso que les digo que personalmente es la clave. Bien. Nos dejamos de coger. Estamos poniendo unite. Boom, 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 boom. Nos quemamos a todos los puro. Gol pequerito. Pues me va a ir el Smart Rex. Hizo el modo bastión. Vamos un poquito. Aumentamos el daño. Vamos a matar. Yo estoy acá. Controlarme a un enemigo. No pasa nada. Tengo bastante nivel. Tengo los refuerzos. Bien. Rápido caen, ¿no? Realmente igual estoy súper adelantado y no dejo hacer nada. Bien. Me tiran todo. Vean que casi no me hacen daño también. Bien. Ahí. Bien. A notar. Que es que me dejan. En algún momento. A notar de nuevo. Ahora sí. Vamos a notar. Y se rindiera. Y se rindiera. Ya era inevitable. Tanto que a notar mis compañeros iba a ser que se rindiera. Entonces ahí estuvimos igual otra vez con bastión final. Estuvimos ahí hostigando enemigo final. Para que sea más o menos similar la partida. Acá llevamos casi 10 kills más que la anterior. Les digo. Lo que me gusta de. 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 Mega Cuerno. Es que con Mega Cuerno. Estamos spameando lo que es habilidad. Es ataque básico. Habilidad. Pero tarda en cargar. Entonces. Mientras lo que tarda en cargar. Lo que es cabezas o hierro. Estamos pegando ataque básico. Ataque básico. Ataque básico. Que es lo que pasa. Que Mega Cuerno nos permite posicionarnos mejor. Y ya ven. Por el caso que tuvimos habilidad. Podemos posicionar a los. A los. A los. A los. A los. A los. Que varias veces. Estuvimos ahí. Que enemigo. No podemos golpear. Porque estaba atrás de nosotros. Con solo. Estar atrás de nosotros. No lo podemos golpear. Obviamente. Si tenemos enfrente. Hacemos bastante daño. Cuando nos reposicionamos. Hacemos bastante daño. Entonces. Este Pokémon. Es lo que tiene con Miraydon. Es lo que tiene. O sea. Miraydon. Y Phalanx. Lo que tienen. Es que. Juegan demasiado con el posicionamiento. El posicionamiento. Es todo para ellos. Dices. A ver. Posicionarte. Y posicionarme. Un amigo. Que estés atrás de un tanque. Y listo. No. Es que. Entres. Y estés. Apuntando en dirección correcta. Si no apuntas en dirección correcta. No vas a hacer nada. Lamentablemente. Así es este Pokémon. Siento que por eso es que dan. Lo que es este. Rango experto. Ya veremos. Al final va a ser experto. Yo no considero como que es experto. Es un poco de práctica. Para que salga. Y ya estuvo. Pero bueno. Hicimos. 240.000 de daño. Hicimos muchísimo más. Que la parte pasada. Obviamente. Hicimos casi 10 kills más. Pero después. Hicimos 180. Ahorita 240. Entonces. Ustedes ya juzguen. Que les guste. Que no. Obviamente. Es servidor de prueba. Son bots. Estamos probando habilidades. Nada más. Pero pues. Ahí está el daño. Como quieran verlo. Y ya somos un equilibrado. Entonces ya ni comida. Ya no hicimos tanto daño. O tantas kills tan rápido. Igual. Tampoco ese fue tanto. Mi objetivo. Pero igual acá se prestó. Y ya vieron. Como se dio. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta. Suscríbanse. Le den like. Me ayudaría bastante. Que apoyen un poco más el canal. Comentenme. Que me gustaría que traiga. Que voy y traiga. Si quieren ver un juego en solitarios. A mi otro canal. Y pues estoy subiendo contenido variable. En este canal. Entonces denle una oportunidad. A otros videos. Tal vez van a divertir. Tal vez no. Pero tal vez aprendamos algo juntos. Otra vez. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y chao.